Nombre, Ernesto, edad, 101 años, consejo a las nuevas generaciones, disfruten cada día haciendo lo que más les guste. A mí me gusta criticar feministas, y lo sigo haciendo. ¡Apresar, apresar! Así era como impresionabas a las chicas en el 2005. Te enseño mi dibujo. Te amo. ¡Oh ya, causa! ¡Oh ya! Ok, guapo, si me deseas, puedes tomarme. Cuando Facebook te recuerda que hace dos años amabas a tu ex. ¿Qué te pasa, Facebook? ¿Qué te pasa? Llévate de aquí, voy a vomitar. Mientras tanto, en Amon Us, Albert, fue Pedro, fue Pedro, chicos, fue Pedro. ¿Yo? ¿Dónde te metiste? Ya me fui. ¿Cómo que ya te fuiste? ¿Estás loco? ¿Se te zafó un tornillo? No, ya tomé demasiado. Pero no te preocupes, que llamé a un Uber. Pero anormal. Estábamos tomando en tu casa. Entonces, ¿para dónde estoy yendo? ¡Auxilio! ¡Me están secuestrando! ¡No te pases de listo, viejo! El chavo metalero. Kiko Andino. Don Ramón Gringo. Ñoño de Deadpool. Y Doña Florina. ¡Volta! ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Mi celular vibra. Yo. ¡Uy! A ver quién me escribió. Yo soy muy guapo, pues soy un artista guapo, mire. Mi celular. Nivel de batería. Al 10%. Yo solo quería ser hermoso. Hazme una pregunta. ¿Qué? ¿Qué estoy leyendo? Hace caca. Tú eres gilipollas. Lo que pasa es que no te lo había dicho nadie. Puso la alarma en PM. ¿Podrías dejar de ser burro por solo 5 minutos? No existe el conejo de Pascua. No existe el ratón de los dientes. Y no existe... El Vegeta Mercury. Unos momentos después. El Vegeta Mer... Igualito. El psicólogo. Me da gusto que finalmente superaste tus miedos e inseguridades gracias al tratamiento. ¡La intimas! ¡La intimas! ¡Sí! Mi tarjeta de crédito. Rechazada. El psicólogo. Mira aquí. Olvida. Y en otras noticias random. Padres nombran a su hija como compañía de internet para tener wifi gratis por 18 años. No cabe duda que Vegeta es un genio. Solo no vayas a gastar tu dinero en tonterías. Unos momentos después. ¡Bravo! 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 Así de bonito te voy a presumir mi amor. El amor es una magia. Una simple fantasía. Es como un sueño. Y al fin lo encontré. ¡Qué pedo! Así son todas. Debo decir que es una vista deprimente. Y en otras noticias noticiosas bien random. ¿Por qué las personas están contactando a sus exparejas durante la cuarentena? ¡No me veas! ¡No me veas! Cuando llegas a casa después de 20 llamadas perdidas de tu mamá. Yo regresé. Pero por miedo. No por lealtad. Y en otras noticias locas, locas, locas. El 60% de los muertos conduce motos. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Mientras tanto. ¿Qué pedo? Trámite de la beca. ¿Tienes hermanos? Yo tenía. Pero nos lo comimos por necesidad. ¡No mames! Ese cabrón sí se pasa de lanza. Si alguna vez te sientes inútil, recuerda... El auto de Sonic. ¡Hostia, eres un subnormal! ¡Eres un subnormal! ¡Hostia! Alma Patricia. Mi amor, estoy sufriendo demasiado. No dejo de orar tu pérdida. No lo puedo creer. En serio, no sé qué hacer. ¡Hala, hala, hala! Ya entendí. ¡Hala! ¡Azú! ¡Azú! ¿Cómo hacer enojar a un hombre en un instante? Cambio de look. Aguante. ¿Qué? ¡Uy, no! ¡Uy, no! No, no, me enojé, chicos. ¡Me enojé! ¡Qué amargura! No, no. ¡Qué rencor! Y nunca se lo... ¡Perdonaré! Olivia Monroy. Revise. ¿Qué pedo? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Cállate, babosa! Chicos, la delincuencia cada vez está peor. Pancake. Los últimos en la lista que no exponían porque no alcanzaba el tiempo de la clase. Música. La puse en 2X de velocidad. Y ahora tengo diarrea, no mames. ¡A la mierda! Este no era parte del plan. ¿Por qué los personajes calvos son tan poderosos? ¿Por qué preguntas? ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! Porque su poder es descabellar. ¡Má basura! No quiero ni oír una sola broma sobre esto, ¿vale? Ni una. Abuelo, ¿por qué vamos tan rápido? La abuela nos está esperando. Pero ella... Y en otras noticias peligrosas... Trae una serpiente, ¿eh? Y pica. ¿Tú? Sí, sí pica. Sí, sí pica. No, otra vez no. Pelea entre primos casi termina en tragedia. Testigos dicen que le robaron una kill en Free Fire. ¿Qué? ¿Qué acabo de ver? ¿Pero qué acabo de ver? Cuando tu vecino envenena a tu perro... Y le envenenas a su hijo. Me arrebataste mi mundo. Yo destruiré el tuyo. ¿En serio tienes mototaxi? ¡Claro! Vengo por la entrevista de trabajo. ¿Tiene experiencia? Es mi octava entrevista de trabajo. Vendo auto para dos personas. Uno maneja. Y el otro empuja. ¡Uno! ¡Qué ofertón! ¡Qué ofertón! ¡Oh! ¿Cómo olvidar cuando un poco yo era malandro? ¿Qué? Todas esas facetas. Es un pasado muy movido. Se escuchan sonidos de explosivos. Mi mamá. Casi octubre. Y ya se siente la Navidad. 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 Blanca Navidad. Un pide. Esto es Latinoamérica. ¿Cómo pesa en el agua? Agua. No existe la noche ni el día. No existe la noche ni el día.